El primer tramo del Tren Maya se inauguró el 15 de diciembre de 2023, el tramo se extiende de Campeche a Cancún y viceversa, el servicio de transporte para pasajeros se abrirá el 16 de diciembre al día de mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el primer tramo operativo del Tren Maya. Este día no habrá traslado de pasajeros, pero sí un recorrido del presidente, que incluyó la puesta en marcha del IETRAM en Mérida. El tren salió de la estación de San Francisco de Campeche con destino a la estación de Eteya, cerca de Mérida, donde se realizó la inauguración del sistema de transporte eléctrico IETRAM y el primero de su tipo en México y Latinoamérica. Después, el presidente continuó su recorrido hacia el aeropuerto de Cancún, estación donde termina el trayecto inaugural, que recorrió los tramos 3 y 4 del Tren Maya, que incluye 14 paradas. Será a partir del sábado 16 de diciembre cuando comiencen los viajes de pasajeros a bordo del Tren Maya. Habrá salidas de 7 y 11 de la mañana, tanto en Campeche como en Cancún. Los vehículos harán escalas de 2 minutos de duración en las 14 estaciones de la ruta. A partir del 15 de enero se agregará el horario de 9 de la mañana, con lo que para esas fechas ya estarán en circulación los 6 trenes que ya llegaron a la península de Yucatán. Los precios de los boletos del Tren Maya son los siguientes. La entrada general tendrá un costo de 60 pesos para mexicanos y 80 pesos para extranjeros. Estudiantes y profesores con credencial vigente, un costo de 30 pesos. Menores de 5 años tendrán acceso a boletos gratuitos. Y por último, la clase turista y clase premier tendrán un costo de 1,116 y 1,862 pesos respectivamente. Cabe mencionar que a partir del día 31 de diciembre, cuando se realice la segunda inauguración del Tren Maya, el recorrido completo será de Palenca a Cancún y el 29 de febrero de 2024 se pondrá en circulación toda la ruta. Pues nos da mucho gusto estar aquí con ustedes en Campeche en este día verdaderamente histórico porque estamos inaugurando este tramo de Campeche a Cancún. Es una obra que en su totalidad comprende 1,554 kilómetros. Vamos ahora a inaugurar este tramo, Campeche-Cancún, luego Cancún-Palenque y se logró también en tiempo récord. Pero más aún, este también es un día histórico para Alstom, porque es la primera vez que se desarrolla en tan corto tiempo un tren que ya es considerado un emblema para todo el país y un ejemplo para muchos otros. Desde el corazón de la selva, se escucha un rugido que emerge con la fuerza del bienestar y la esperanza. Desde la tierra del jade, se yergue un jaguar que se transforma en el Tren Maya. Un coloso, moderno, ágil y rápido, que a su paso transporta al futuro y promueve el desarrollo de todo el sureste del país. La travesía que hoy comienza recorre los 473 kilómetros que existen entre las ciudades de Campeche, en este primer campo de Tren Maya, y en todas las estaciones que se encuentran en el sur, una magia enigmática del sureste mexicano. El viaje del Tren Maya inicia en Campeche, la ciudad amurallada, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde podrás caminar por sus ocho baluartes y los fuertes de San Miguel y San José el Alto, además de recorrer el camino entre la Puerta de Tierra y la Puerta de Mar. En Tenabo tendrás la oportunidad de visitar talleres artesanales donde se tejen hamacas, huipiles, blusas, camisas y ternos, y de explorar la zona arqueológica de Canquí. Por estas vías llegarás a Eselchacán, poblado fundado en el siglo XVI, donde los franciscanos dejaron su legado en el convento y templo de San Francisco de Asís. Entre tapetes de fibras de nequeno y un ojo de agua cristalina, Calquini es un pueblo campechano que espera, con todas sus bondades, a los viajeros del Tren Maya. A bordo de los confortables y seguros vagones, admirarás los bellos sembradillos de maíz y chile habanero, que envuelven a Mashcanú, hermoso poblado desde el cual podrás trasladarte a las zonas arqueológicas de Oshkintok, Uxmal y otras más. En Uxmal se encuentra el monumental ex-convento y parroquia de San Francisco de Asís. La estación del tren es el punto de partida para conocer manglares y canales naturales que existen a su alrededor. A través de este moderno y eficiente transporte, te acercarás a la impresionante capital yucateca, donde se conjuga la modernidad con un rico pasado histórico. Es el centro económico y cultural del sur de México, llamado también la ciudad blanca por la vestimenta atípica de sus pobladores y el revestimiento de cal de sus construcciones. Su buena cocina tiene la virtud de satisfacer cualquier paladar. El viaje en tren te da la oportunidad de admirar y disfrutar los paisajes de la zona enequenera de Tixcocop, donde también disfrutarás de iglesias, cenotes y ciudades prehispánicas. Y Zamal, pueblo mágico conocido como la ciudad de las tres culturas, por el sincretismo entre lo maya, lo colonial y lo contemporáneo, representado por el ex-convento de San Antonio de Padua y múltiples vestigios arqueológicos prehispánicos de la región. No podía faltar la estación ferroviaria en Chichinitzá, considerada una de las ciudades más importantes de la cultura maya, declarada como Patrimonio Cultural de la Unión. El castillo es su construcción más emblemática, ya que por su posición y orientación, con relación al sol y la luna, permitía a los antiguos mayas calendarizar sus festividades religiosas. A partir de este lugar, tendrás la oportunidad de experimentar el turismo comunitario al convivir con pobladores de la región. El jaguar de hierro hace un alto en Valladolid, pueblo mágico de aires coloniales rodeado de cenotes y lugares llenos de vegetación y colonias de aves. Merece una visita especial a la zona arqueológica de Eqpalán por su concentración de monumentos y su sorprendente recinto amurallado. El Tren Maya, en sus diversas corridas del día, te lleva a la localidad de Nuevo Escan, un lugar en medio de la selva con múltiples bondades naturales. Leona Vicario está rodeada de selva, donde podrás amullirte en sus cenotes y convivir con las comunidades mayas. En Cancún, el Tren Maya conecta al viajero con el destino de playa más importante y cosmopolita de México. Desde aquí, tendrás a tu alcance una zona hotelera de clase mundial, pueblos mágicos, áreas naturales, zonas arqueológicas y parques acuáticos. Cancún tiene todo para ti. El Tren Maya es una realidad, no solo a cortas distancias, sino que abre puertas a nuevas experiencias, al promover el intercambio cultural y económico del sureste mexicano. Es un moderno sacbé que conecta la naturaleza, las comunidades, pero sobre todo los corazones de turistas y locales. Bienvenidos a este viaje extraordinario. ¡Súbete al Tren Maya! ¡Súbete al Tren Maya! ¡Súbete al Tren Maya! ¡Súbete al Tren Maya! Este día los ojos del mundo voltean al sureste de nuestro país. Entra al paraíso de nuestro Caribe mexicano a bordo del imponente Tren Maya y sé parte de la historia. Con los primeros rayos del sol, este 16 de diciembre, Quintana Roo le dará una nueva bienvenida a México y al mundo. Ven y conoce la estación Cancún, la puerta de entrada al mundo maya, e inicia un mágico recorrido por todos sus rincones. Deléitate con sus bellas postales, mientras te adentras en la profundidad de la selva. Desde el inicio, déjate cautivar por las maravillas y riquezas naturales que nos ofrece esta joya del Caribe mexicano. Súbete al tren que te conectará con la modernidad y el pasado cultural de nuestro país. Concéntrate en el placer de viajar, porque el Tren Maya te hará vivir una experiencia única con los más altos estándares en tecnología, seguridad y confort. Todos somos Tren Maya Gobierno de México Ha sido todo por hoy, me gustaría saber qué te ha parecido esta noticia. Nos vemos en otro video, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!